Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludo con la mejor información del tiempo. Jorge, te comento que continúan las probabilidades de precipitación aquí en el estado de Chihuahua para el día de hoy. Esto debido a un canal de baja presión que se localiza en el noroeste del país y que está interactuando con la entrada de humedad del Golfo de México y del Océano Pacífico, provocando probabilidades de precipitación en los estados del norte y aumento de nublados. Aquí las probabilidades de precipitación, Jorge, continúan para la capital y algunos otros municipios del estado. Te comento también que continúa la onda tropical número 7, que ya se va alejando un poco, se localiza en el Océano Pacífico y estará provocando nubosidad para los estados del centro del país. También te comento, Jorge, que nuevamente tenemos la onda tropical número 8, que se localizó en la península de Yucatán y que estará generando potencial de fuertes lluvias, aumento de nublados y probabilidades de caída de granizo, Jorge, para los estados del sur. Aquí en el estado de Chihuahua, probabilidades de precipitación, cielos nublados y temperaturas altas, Jorge. Y el pronóstico para la capital del estado el día de hoy, mañanas templadas, tardes y noches muy calurosas. En estos momentos el termómetro registra una temperatura de 18 grados y se esperan temperaturas mínimas que marcarán los 18 grados, las máximas llegarán hasta 32 grados. Tendremos cielo parcialmente nublado, probabilidades de precipitación de un 50 a un 60 por ciento y vientos de hasta 21 kilómetros por hora. Para los próximos tres días, para este fin de semana, le comento que el día viernes las temperaturas oscilarán entre los 19 y 34 grados con cielo parcialmente nublado. Para el día sábado, las temperaturas mínimas marcarán los 17 grados y las máximas llegarán hasta 33 grados con cielo parcialmente nublado y el día domingo nuevamente las temperaturas oscilarán entre los 18 y 34 grados con cielo parcialmente nublado. En estos momentos en la frontera norte del estado de Chihuahua, la temperatura actual es de 20 grados y se esperan temperaturas mínimas que marcarán los 23 grados, las máximas llegarán hasta 35 grados. Tendremos cielo completamente despejado. Se descartan probabilidades de precipitación para este municipio el día de hoy y tendremos vientos de 15 kilómetros por hora. Para el municipio de Hidalgo del Parral, el termómetro en estos momentos registra una temperatura de 18 grados y se esperan temperaturas mínimas que marcarán los 17 grados, las máximas llegarán hasta 32 grados. Tendremos cielo completamente despejado y vientos de hasta 10 kilómetros por hora. En el municipio de Delicias, el día de hoy, se registrarán temperaturas mínimas de 22 grados, las máximas marcarán hasta 34 grados. Tendremos cielo completamente despejado y vientos de hasta 15 kilómetros por hora. Para la región manzanera, el termómetro en estos momentos a las 7 y media de la mañana registra una temperatura de 13 grados y se esperan temperaturas mínimas que descenderán a los 18 grados, las máximas marcarán 30 grados. Tendremos cielo completamente nublado, pronósticos de tormentas dispersas y vientos de hasta 15 kilómetros por hora. En el municipio de Madera, el día de hoy, se esperan temperaturas que oscilarán entre los 12 y 30 grados, con cielo completamente nublado, pronósticos de tormentas dispersas y no se localizan vientos para el día de hoy. Para el municipio de Casas Grandes, la temperatura actual es de 16 grados y se esperan temperaturas mínimas que marcarán los 18 grados, las máximas llegarán hasta 29 grados. Tendremos cielo completamente nublado, pronósticos de tormentas dispersas y vientos de hasta 8 kilómetros por hora. Hasta aquí la información meteorológica. Regresamos con ustedes con más información. Bien, ya está informado del clima y mire... ¡Gracias! ¡Gracias!